La campaña social que promueve el municipio de Nuevo Chimbote de abstinencia sexual ha sido muy criticada en las redes sociales y en su defensa la regidora Beatriz Madrid. Aclaró que ciertos puntos se habrían mal interpretado. Indicó que la campaña no busca otorgar certificación a los jóvenes que inicien el pacto de pureza, sino por el contrario, firmaría un compromiso y no es obligatorio. En su aclaración informó que el Ministerio de Educación habría rechazado esta campaña en las instituciones educativas donde se pretende ejecutar y a pesar de eso, Beatriz Madrid, promotora de la campaña junto al municipio, continuarán. No se va a entregar un certificado de virginidad, eso es toda una mentira, no sé de dónde lo han sacado. Los jóvenes van a firmar un compromiso, hacemos un compromiso, yo, culana de tal, me comprometo a esperar a no tener relaciones sexuales hasta el día de mi matrimonio. Lo cumplan o no lo cumplan depende de cada uno de ellos. Los padres de familia nos dicen, gracias por enseñar esto, ¿cómo hubiera querido recibir estas charlas en mi tiempo? Frente a la declaración emitida por la Defensoría del Pueblo donde cuestiona la campaña al considerar que aumentaría el bullying en los jóvenes, opinó que la entidad debería enfocarse en fiscalizar las fiestas donde los jóvenes entran en desenfreno. No, no, absolutamente nada, no es así, no es que, en este evento de 250 jóvenes que van a hacer su compromiso, hay gente, hay jóvenes que se van a hacer, señorita, yo ya tuve relaciones sexuales, es para gente que ha tenido y no ha tenido, no hay una discriminación que eres puro o no eres puro, absolutamente nada, es una mentira, las redes sociales, la gente está acá, inventa cosas. Todos tienen un derecho a tener una oportunidad y si han escuchado que hay una manera de diferente de llevar las cosas, pues que las lleven. Vale precisar que 250 jóvenes participarán de la campaña, personas que han mantenido relaciones sexuales y las que no. Vamos a formar un compromiso, como hacemos un compromiso, ¿no? Yo...